Él es Ezequiel Romero, pero todos lo conocemos como el Colo. Colo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo estás viviendo en este momento? Una nueva final para el club. ¿Cómo están viviendo en el pueblo esto? Sí, profe, la verdad que estamos muy ansiosos. Estamos queriendo ya que llegue el domingo. La gente acá, como te puede imaginar, está muy ansiosa y quiere que llegue ya esa final. Bueno, ¿cómo se prepararon? ¿Cómo se espera sin dos jugadores claves también? Seguramente que los que jueguen van a tratar de sustituirlo de la mejor manera. Estamos hablando de Lucas Barrios y de Milita Moreira. ¿Cómo se prepararon esta semana? Sí, profe, la verdad que entrenamos bien esta semana. Por suerte nos estuvimos preparando bien toda la semana. Y como es conocimiento de todo, tuvimos dos fallas importantes, dos bajas que son claves. Como en parte, puestos fundamentales. Que por ahí no estuvo fuerte, eran ellos, ¿viste? Pero por suerte tenemos chicos de tercera que andan muy bien, que jugaron algunos partidos. Y vamos reglando con ellos. También la hubo y volvió zafa. Ah, bien. No estaba jugando. Claro. Bueno, contanos un poquito qué hay que hacer bien para ganar. Bueno, si bien son dos finales, por lo menos sacar un buen resultado en la primera. Sí, sí, profe. Como, aparte, jugamos con un equipo que, equipo duro, juega bien al fútbol, sabe lo que tiene que hacer. También tiene un DT muy inteligente en ese aspecto. Y yo creo que el fuerte, nosotros, se pararon bien en el medio. Jugar bien, jugar por abajo. Porque abajo, pararnos bien. Porque, como verán, Maxi y Paco, ellos tienen buen pie, tienen buen pase. Y no es cuidarnos abajo. Yo creo que ahí está lo fundamental. Bien. ¿Cómo vive el pueblo? Va a venir mucha gente, seguramente, como siempre, que los acompañan. Y ahora, tratándose una final, seguramente que también. Sí, profe. Como se imagina, la cara de una locura, profe. Si desde cuatro años que estamos esperando eso, nos dolió mucho el torneo de apertura, que vamos afuera estando muy bien. Eso fue un golpe muy duro. Pero, por suerte, hicimos las cosas bien. Este torneo, no llegando bien, puntos como queríamos. Pero, por suerte, pudimos clasificar y tuvimos un partido duro contra Sportiva. Que, por suerte, estuvo la suerte a nuestro favor. En el 2019, pierden la final. Jugaba Poco, ahí me acuerdo que fue la figura de la final. Pierden con Fodal. Ahora quedaron afuera con el porvenir. Bueno, después no hubo pandemia, por supuesto. Jugaron provincial. Vienen siendo protagonistas. Y seguramente que, como se dice habitualmente, la sangre en el ojo para quedarse con este torneo clausura y clasificar al provincial, nada menos. Exactamente, sí. En semi, habíamos quedado con Fodal. Sí, sí. En semi fue acá en Libertador. Fue golpe duro. Veníamos el año anterior, ganar la final a ellos. Después, no toca el porbe, que también nos tocó quedar afuera acá. Después, por suerte, jugamos bien. Jugamos una final, como fue el conocimiento de todo, que el que ganaba pasaba a los cuatro mejores. Y, por suerte, esos partidos supimos manejarlos, supimos jugarlos. Y ahora estamos acá, si Dios quiere, disputando en la final. Con el que yo creo, uno de los mejores equipos de la liga de este año. Bueno, esperemos que sea un buen espectáculo. El último partido fue un lindo partido, con muchos goles, sin muchos fules, sin mucha protesta. Así que, bueno, que sea una fiesta del fútbol. Te mandamos un abrazo y gracias por atendernos, Colón. Sí, claro, profe. Eso también es lo que queremos nosotros, que sea un buen fútbol, que la gente disfrute del buen fútbol. Y también, yo quería agradecerle personalmente a ustedes, los periodistas, que son el culpable de que la liga aquí, Asia Tata, se pende en distintas zonas de la provincia. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, eh. Muchas gracias. Nada, profe. Abrazo grande. Nos vemos domingo. Buenas noches a todos. Muy bien. Nos estamos viendo, si Dios quiere. Bien, tenemos una pausa.